La oportunidad para cantar un coro también, aleluya, vamos a cantar un coro para la gloria y la honra de nuestro Dios, aleluya, gloria a Jesús, hay poder en Cristo, aleluya. Querubines y serafines, serafines y querubines, alaban a Dios en el cielo, alaban a Dios en el cielo, que aquí en la tierra le alabo yo. Querubines y serafines, serafines y querubines, alaban a Dios en el cielo, que aquí en la tierra le alabo yo. Y a su nombre, gloria. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.